Ahí Están colgando de tu balcón Las esperanzas del que te canta Este que te ama y te idolatra sin condición Ahí Donde tus flores sueltan su aroma Ahí Porque tus jardines conocí Enamorada mi alma se asoma Y en un suspiro te dice lo que siente por ti Vuelve los ojos al campo verde Los cazaguates ya están en flor Si en el olvido mi voz se pierde Los cazaguates Te contarán de mi blanco amor Son cazaguates No cazaguates Ahí Donde tus pinos pesan el cielo Ahí Cuanto te quiero Yo comprendí Que eres el alma Que tanto anhelo Sin que lo sepas Creo que mi Dios te hizo para mí Vuelve los ojos al campo verde Los cazaguates Los cazaguates Los cazaguates Ya están en flor Si en el olvido mi voz se pierde Los cazaguates Te contarán de mi blanco amor Y en el olvido mi voz se pierde